La nueva normalidad de los tubos de 15.000 No pueden echar humo. No. Solo una vez. Mira el pito. Es pequeño. Es duro. Es duro. Es duro. Es duro. Es duro. No. No, no. Es duro. Es duro. Es duro. ¿A quién lo sube? ¿A quién lo sube? ¿Dos? ¿Dos? ¿Estamos enzalando? No se de dos. Como los tuyos, ¿eh? Son los mejores, ¿eh? Te recuerdo muy bien cuando me llamaste. Y me dijo, mira, no es duro.